Piensa positivo y espera siempre lo mejor Desde muy pequeño, Donald Trump se vio influenciado por el pastor de su iglesia, el reverendo Norman Vincent Peale quien fue el que le enseñó la importancia del pensamiento positivo Desde aquellos momentos, el pensamiento positivo se ha convertido en una especie de mantra para Donald Trump El mismo dice que esto le ha llevado a las alturas del éxito y lo ayudó a salir de las profundidades del fracaso Su actitud positiva le ha traído mucha suerte Es totalmente necesario desarrollar un vigor positivo, pues los pensamientos negativos, especialmente sobre ti mismo y sobre tus posibilidades de éxito demolerán tu concentración y destruirán cualquier posibilidad que tengas de ser exitoso Y ahora gracias a las enseñanzas de Donald Trump, podremos adoptar esta manera de pensar, que nos acompañará por el resto de la vida Empecemos Debes aprender a manejar tu mente No dejes que una situación te haga pensar negativamente Algunas veces fracasarás, pero aprenderás para la próxima Cuando tengas pensamientos negativos, elimínalos y reemplázalos por pensamientos positivos Esto requiere energía, pero obtendrás un vigor positivo, que es el ingrediente necesario para el éxito Uno de los ejemplos que presenta Donald Trump, es practicando golf, escuchemos su ejemplo Yo juego golf y he notado que los mejores jugadores son los que tienen la mayor capacidad para pensar positivamente No se trata de lo lejos que puedas lanzar la bola o de que tenga una trayectoria recta El golf no es un juego físico, sino mental Los mejores golfistas tienen fortaleza mental Este juego está diseñado para poner a prueba tu fortaleza mental en las situaciones más adversas Los árboles, el terreno accidentado, las trampas de arena, los bunkers, el agua y las curvas pronunciadas Están ahí para intimidar al jugador y hacerle perder su concentración mental Tal y como Donald Trump lo explica en el golf Esto se puede aplicar en todas las áreas de nuestra vida Los obstáculos están ahí para desenfocarnos El consejo está claro, no pierdas de vista tu objetivo Analiza los obstáculos que se interpongan en tu camino Si influyen en tu meta, o si solo son cosas que no merecen la pena atender Si forman parte de tu meta, solucionalos Y si no, simplemente no prestes atención Es bueno que tengas en consideración que siempre estarán Pero no le des más importancia de la necesaria Céntrate en las soluciones Es importante concentrarse en la solución, no en el problema Si depositas toda tu energía en el problema ¿Qué energía te queda para encontrar una solución? Cuando Donald Trump comenzó su carrera en bienes raíces No tenía dinero para invertir en las propiedades que quería Pero no se concentró en eso ni dejó que lo frenara Concentró toda su atención en encontrar propiedades con problemas financieros De manera, que así podría comprarlas con menos dinero Otro ejemplo fue a los comienzos de los 90 Cuando Donald Trump cayó en el punto más bajo de su carrera Y debía grandes sumas de dinero Escuchémoslo Yo debía toneladas de dinero a comienzos de los 90 Había pasado de ser el más listo a ser un don nadie Una noche entré a la sala de juntas Mis contadores seguían trabajando Y el ambiente era pesado Porque todos estaban concentrados en cosas desagradables Decidí que necesitábamos concentrarnos en cosas agradables Así que empecé a describirles todos mis planes sobre proyectos futuros Y lo fantásticos que serían Los describí en detalle y les ofrecí una clara imagen del éxito Todos creyeron que me había vuelto loco Pero desde ese momento Dejamos de pensar en el problema tan serio Que teníamos y nos enfocamos en el futuro brillante La situación cambió para bien Y todo gracias a que dirigimos nuestra atención a lo que nos gustaba hacer Cada vez que nace un problema Ese problema Nace con la solución Enfócate en encontrarla Cuando te enfocas en el problema No tardarás en encontrar el otro Así que debes poner un alto a tu mente negativa Al momento de pensar en la solución La esperanza en ti aparecerá Y eso te dará energía para seguir trabajando No te engañes ni te ilusiones Pensar positivamente no consiste solo en hacerse ilusiones Sino en darle un sentido optimista a todo lo que hagas Mientras eres consciente de que también existen aspectos negativos Escuchemos el ejemplo que nos da Donald Trump Mi optimismo natural me llevó a participar en The Aprendiz No respondí automáticamente que no cuando me pidieron realizar el programa Ya había rechazado otras propuestas para hacer programas basados en la realidad sobre los negocios Pero acepté este gracias a mi optimismo Todo el mundo me decía que la mayoría de los nuevos programas fracasan Que este tipo de programa estaba en decadencia O que perdería mi credibilidad Pensé con detenimiento y sopesé los riesgos Haciéndome las siguientes preguntas ¿Y si era un éxito? ¿Y si lo disfrutaba? ¿Y si demostraba ser una experiencia iluminadora? ¿Y si le daba a la organización Trump el reconocimiento que merecía? ¿Y si el empleo que obtenía el ganador era una valiosa oportunidad para un individuo que la merecía? Cuando terminé de hacerme estas preguntas Tenía una larga lista de aspectos positivos y negativos Decidí hacerlo, fue un gran éxito Y todos los aspectos positivos se hicieron realidad Si solo me hubiera concentrado en los negativos Nunca lo habría hecho y no habría disfrutado de las recompensas Tal como lo vemos en el ejemplo Pensar positivo No es algo que haga la mayoría de las personas Generalmente te dirán todo lo malo que va a pasar No esperes a que todos estén a tu favor Porque eso rara vez pasa La respuesta Generalmente está en nuestro interior Debes actuar una vez hayas pensado en las peores situaciones Y haber aceptado los riesgos No sucumbas a la rabia Claro que hay que ser duros Pero la rabia descontrolada no es signo de fortaleza sino una debilidad Pues no te permite perseguir tus metas y arruina tu concentración Cuando sientas rabia Canaliza esa energía en otras actividades en vez de descargarla Trabaja más Concéntrate más Estimula tu voluntad y tus decisión Para superar un problema difícil en lugar de descontrolarte Donald dice que algunas veces utiliza la rabia de una forma controlada Para dejar en claro que no va a ceder Utilizar la rabia constructivamente es otro tipo de fortaleza mental Que necesitarás en tu camino Si estás a punto de echar humo Es mejor que lo utilices para conseguir lo que quieres En todos los negocios que hace Su principal labor es ser positivo Incluso cuando todos los demás son negativos y pesimistas Cuando decidió comprar las propiedades de Penn Central en los años 70 Todos los neoyorquinos eran pesimistas Y no los culpó Pues la zona estaba en pleno deterioro Era horrible Sin prestigio Un lugar de destino solo para quienes entraban y salían tan rápido como podían Todos los días Los periódicos publicaban titulares sobre bancarrotas y colapsos financieros de todo tipo Nadie sabía si la ciudad se recuperaría Sin embargo Se mantuvo optimista Hablaba con la gente y la convencía de que fuera optimista Esto lo hizo con banqueros Funcionarios municipales Arquitectos y contratistas Les dio la esperanza de que las cosas terminarían funcionando bien Advirtiendo que no solo convertiría un viejo hotel En uno nuevo y flamante Sino que también recuperaría el barrio al mismo tiempo Compartiendo su visión de que la ciudad floreciera Empezando por crear nuevos puestos de trabajos Fue así como proporcionó incentivos para superar la negativa que rodeaba este proyecto Esa es su verdadera labor como promotor inmobiliario Donald dice creer firmemente en el poder del pensamiento positivo Las lecciones que contiene el poder del pensamiento positivo Realmente lo han impactado La clave está en ser un optimista escéptico y escoger tus batallas Cuando creas que puedes ganar Arremete con todo Ya para terminar Donald nos aconseja que comencemos los días de la mejor manera Con pensamientos positivos como Hoy es un gran día Vivo en el mejor país de la tierra Tengo una gran profesión Es maravilloso estar vivo Hoy tendré muchas oportunidades de tener éxito Adopta estos pensamientos cada día Y verás que tu mente te dará razones Para concluir que esto es cierto Las personas que piensan en términos modestos Y que sacan conclusiones negativas Descubrirán que a sus mentes vienen muchos pensamientos negativos Es tu elección Así que escoge los positivos Y bien Hasta aquí el video de hoy Como siempre fue el mayor de los gustos Tenerte nuevamente por aquí Espero que este video Se convierta en un escalón que te acerca cada vez más a tu meta Que sea de gran ayuda para ti Como lo ha sido para mí Y como lo ha sido para el protagonista de este video Donald Trump Ve interiorizando cada uno de estos consejos Tómate tu tiempo No te apures Pero tampoco pierdas el tiempo Ve poniendo manos a la obra tan pronto como lo veas Esfuérzate y disfruta del proceso Buena suerte y nos seguiremos viendo por este mismo canal Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!